hola qué tal buenas noches hoy estamos jueves 3 de septiembre del año 2020 hoy día hemos visto un movimiento de esos muy violentos en los mercados financieros esos extremadamente ultra violentos que así nomás no se ven o sea caídas masivas explosivas en los índices bursátiles han sido unos bajonazos y cuando hablo de bajonazos ha sido ultra bajonazo nosotros tenemos hasta ahora un total de 100k en cuentas gestionadas no no lanzamos hoy el mercado de los índices no no se lanzó pero ayer si fue una pero hoy no hoy si no lanzamos hoy cerramos una operación el mercado de los índices fíjense se puso que es una vista a mis vistas preferidas ruinas gráficas esto fue lo que hizo el índice en hasta hoy una súper ultra caída miren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 días subiendo y hoy se lo come fueron 7.000 puntos de 11.400 el mercado se vino abajo hasta donde estamos viendo yo no sé si se acuerdan pero ayer estábamos hablando un poco de esto decía que el mercado se podía caer pero el viernes yo calculaba el viernes con las nóminas no agrícolas era mi suposición no el jueves era un viernes que podía caerse porque estábamos arriba entonces yo suponía fíjense su súper bajonazo el mercado se caía con todo el día jueves viernes al final el mercado se todo como ven no uff explosionó y ahora bueno estamos en retrocesos pero las nóminas no agrícolas podía ser un evento que podía mover fuertemente el mercado o sea que podía moverlo con fuerza hacia abajo era lo que yo calculaba como hace un mes mañana hay nóminas y la verdad pues con un escenario de esos es un poco difícil pensar a que se va a caer más parece que va a haber regotes no solamente fueron los índices sino que Bitcoin también se bajó el petróleo el oro poco acá hay dos puntos de los que se habla de por qué se bajó uno de esos se dice que ya se acercan las relaciones de Trump o sea quieren hundir su supuesta reelección y la forma de hundirlo es hundiendo los precios o sea generar pues lo que se llama una caída violenta hiper violenta y de esta forma hunden cualquier tipo de candidatura de Trump y hacerlo hundir para que su gobierno días antes pues quede en el trasto esa es una opción que se dice porque es una caída fulminante el mercado también ha estado subiendo rápido pero y lo otro que no hay ningún otro catalizador porque las nóminas no llegaban hasta el mañana o sea mañana era que yo calculaba una caída violenta no vista algo así desde marzo y ni marzo ni marzo ni marzo ni marzo en la época de las cuarentenas en un día nunca se vio esto o sea jamás se ha visto en estos últimos años o sea esto fue y pero yo no sé quiénes habrán ganado dinero con estas caídas o sea me imagino que va a haber gente que ha ganado mucho dinero este con esa súper bajadota que empezó porque el europeo empezó y como siempre digo cuando algo se baja se puede venir con todo entre las 8 las 9 de Colombia y el europeo llegó acá yo vi esto yo lo vi cuando estaba justo bajando y tenía mi punto de tiro en el techo porque ayer golpeé arriba yo siempre golpeo en las partes altas en índices y me ha resultado no suelo golpear cuando está rompiendo cuñas aunque se puede no digo que no se pueda se puede pero yo vi que estaba bajando rápido y voló yo ayer pegué arriba pero fue fulminante fueron las más que todo las dos horas las dos primeras horas de las 8 y las 9 porque a las 10 paró la fuerza pero fue 8 y 9 fue todo ahí acá está 8 y 9 8 y 9 ayer también pasó lo mismo a las 8 9 de la mañana la bajadota oh entonces por un lado dicen que fue lo de Trump que Trump tiene que ver mucho con su relación que quiere hundir otros dicen lo contrario hablan de un error informático que los robots hicieron esto pero los mercados son robots eso se sabe tampoco es que se haya desplomado hasta abajo pero lo que sí es una súper bajadota y sé que pues sea el motivo simplemente llegó la torta no 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 hay está reparando ah chévere entonces qué es lo que pasa si fuese el viernes ante los datos de noticias era pues evidente que el mercado se viene cayendo por noticias fundamentales de las nóminas el mes pasado comentábamos que los mercados se bajaban el oro cuando votó las nóminas y era un dato positivo en el dólar ahora no tenemos ninguna noticia esta mañana o sea si tú buscas investing y buscas un poco lo que ves todos te van a decir el mercado se bajó cisne negro no vas a encontrar más que esto es la única información que hay nadie te dice qué pasó porque así se acerta esa acción de precios y el precio se mueve desde esa perspectiva pero si fuese en nóminas entonces sería fácil porque tienes un dato que es positivo para el dólar y lo hace chancar hacia abajo tal como es entonces no fueron nóminas pienso que es es algo es una corrección del mercado son ventas lanzadas con fuerza pero un cambio brusco porque yo también comentaba que podía pasar el H4 el viernes jueves o viernes pero calculaba el viernes un retroceso cuando un mercado está subiendo demasiado y es algo pues que tiene que darse pues no las famosas correcciones de H4 eso yo me refería porque ayer estaba así subiendo estaba en una subida y no había habido ninguna corrección y el H4 tenía que darse y no había otro catalizador que las nóminas esperas otro bajón mañana no creo la verdad ya se cayó no creo que se dé esto no cae como uno quiere a veces o sea todo está muy programado muy manipulado no sucede como lo piensas a veces y en otras ocasiones si se cae como lo estás pensando no siempre es igual porque todo el mundo creería que es por nóminas es lo que yo pensaba que era la lógica pero no sucedió así y el oro la otra vez el mes pasado entre agosto ustedes vieron como subía no corregía en H4 fuerte y corrigió con las nóminas arriba y se cayó después entonces el bajonazo en el oro y ahora el oro te corroca en zona de rangos fue muy fuerte yo no operé no tengo nada abierto no tuve ventas he tenido ventas la semana pasada en el oro en el en los índices pero esta vez no hubo nada simplemente se movió con mucha fuerza fue muy rápido demasiado violento extremadamente violento al extremo ha sido muy rápido porque la semana pasada bueno el lunes tuve una que se cayó más y la semana pasada viernes jueves miércoles martes lunes he estado cogiendo mucho Nasdaq 300 pips aproximadamente y la semana antepasada también desde el oro desde agosto desde julio casi perdón todo agosto que se cayó el oro y las últimas correcciones del Nasdaq los índices toda la semana pasada con ejito y tito Nasdaq desde la semana del 19 todo lo que se podía 200 300 pips retrocesos pero esto no esto fue muy rápido fue extremadamente nunca he visto un movimiento tan violento no me refiero al movimiento me refiero a la forma en que se bajó o sea la media hora fue caía y la otra media hora caía si metías la operación todos los brokers estaban locos en las operaciones era muy rápido en un 2x3 de aquí hasta acá habían 7000 puntos y de acá a acá cuando empezó a bajar habían como 500 una fracción de tiempo un minuto podían ser 100 puntos 2 10 minutos hasta 300 puntos la fracción de tiempo como se caía fue muy rápido normalmente la estrategia de método de ventas y la plantilla millonaria la variable es lanzar lanzadas arriba en los techos y coger siempre este punto arriba la estructura que a mí me resulta es cogerlas y la actualización que yo lanzo es en la parte de la resistencia donde yo no suelo lanzar es cuando estás rompiendo un soporte o un mínimo porque puede porque yo no soy adivino porque sé que en 8x9 se mueve puede chancar fíjate es como que tú me tiras aquí y ayer dio la vuelta porque rebotó y quedabas colgado o perdías hoy podía estaba chancando fuerte pero también suponía que estaba muy fuerte demasiado estaba rompiendo podía caer fuerte o darse la vuelta y chancar otra vez arriba darle con todo y caer con fuerza otra vez hasta abajo porque ayer fue lo de ayer no se compara en nada esto muy rápido llegó no llegó no entonces este estaba en dos techos parecía que iba a ser hombro cabeza a hombro la europea fue muy leve lo que retrocedió y la americana chancó jajaja jala miércoles que bestia son 7000 puntos la semana pasada me acuerdo ventas acá arriba retroceso arriba retroceso cada retroceso por acá por todas estas donde marca la actualización de la plantilla millonaria arriba 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 pero una vez que se enfrenta a esta zona yo la vi acá tú que tú cuando tú ves esto qué crees que va a pasar o sea en mi cabeza solo iban a pasar dos cosas rompía con fuerza o regresaba porque ya la venta era arriba la europea se movió o daba la vuelta y chancaba otra vez no había otra cosa o sea fue muy rápido aperturó y pum cayó con fuerza y chancó y y se dio y se cayó con odio si hubiese estado arriba y la americana hubiéramos empezado justo acá sin que la europea bajase y estábamos arriba iba a ser fácil porque detectabas en el techo pero la europea ya venía bajando es fácil cuando golpeas en las resistencias o sea el riesgo es que rompas hacia arriba arriba es más tranca cuando estás rompiendo en un mínimo porque es que mira lo que haces tú metes una venta acá ayer daba la vuelta tú metes una venta el lunes y daba la vuelta y seguía expandiéndose metes otra venta por aquí y seguía expandiéndose ya no operas forex ya me aburrí de forex han escuchado un dicho que dice atraes lo que piensas o no toda mi energía estaba concentrada en los índices y en el oro estos últimos meses por algo hemos estado golpeándole a los activos cuando tú te concentras en el euro pegas al euro cuando te concentras a la libra creas a la libra lo que pasa es que estos activos han estado en el cielo estando en el cielo subiendo tarde o temprano los precios corrigen en un punto entonces es una oportunidad porque se dio así de una manera inesperada cuando están abajo no sirven mucho pero cuando está arriba van a tener caídas fuertes o retrocesos entonces este y siempre son entradas que se pueden dar no siempre se da quien cogió esto no sé quiénes habrán cogido me intriga porque los que vendieron y se fueron con 3 mil pips en un lote son 30 mil dólares y en 10 lotes una caída de 7 mil puntos no sé quiénes habrán cogido preguntaba por ahí porque siempre hay operadoras que cogen estas cosas y llega su día de gloria o sea desde arriba cogen y cazan toda la caídota llegó llegó el bicho llegó llegó la torta ¿de qué es? ¿qué es esa cosa? está feo ahí me dejas un pedazo entonces el mercado se movió con mucha fuerza no siempre se dan oportunidades yo siempre opero divisas solo que en ese momento el oro y el Nasdaq subieron al cielo si no subieran al cielo creo que ni los operaba yo siempre he operado divisas siempre ha sido divisas desde siglos solo que la ocasión se ameritaba para eso casi lo último desde todo agosto porque estaban en el super cielo fue Nasdaq y fue el oro y por ahí no había más no ha habido claro esos dos los dos meses desde que hice la pan con unos clientes si tienes que ver por dentro es un volcán oh su madre un volcán un volcán de pasión pero no se va a comparar la caída de índices con lo que el euro hace de este punto a este punto hay 80 puntos de diferencia no es tan violento el euro o sea siempre son algún tipo de opciones y la forma como los precios han estado cayendo hoy día las oportunidades cuando algo sube estratosféricamente y se va al viega cielo paro temprano los precios terminan por caer llega un punto en que cae y retrocede y eso lo he visto infinidad de ocasiones ¿qué pasa? todas las divisas están muy concentradas en la europea y la británica cuando llegas a la americana cuando llegas a la sesión americana normalmente ya el precio está ya caído y te enfrentas al petróleo y al oro entonces en este escenario por esta situación el índice y el oro han estado en el cielo no siempre están en el cielo y cuando están arriba siempre retrocede una vez dos veces tres veces cuatro veces y retrocede en H4 violentamente entonces no siempre se da ustedes saben que estamos en una época de crisis financiera épocas de super volatilidad desde que empezó el año con la los misiles de Irán mataron a a este ¿cómo se llamaba este tío irani? Simen Michomein no recuerdo el nombre en general y empezó pues una guerra parecía una guerra entre Estados Unidos Trump contra los árabes así empezamos el año con mucha volatilidad entonces cuando las precios suben un montón tú sabes que va a colapsar colapsa y retrocede y varias veces retrocede se le dice compra tendencia y hay que tener cuidado pero el mercado un punto colapsa entonces cada activo es distinto no es igual o sea no es idéntico en esta ocasión las cosas más violentas han sido los índices 7000 puntos y por hora han sido 100 200 300 de velocidad a su extremo nunca he visto algo que se caiga de esa forma no hay registro en este año ni los años anteriores ni en el 2008 es una super caída así o sea me iba a meter hasta con 0.20 no iba a pasar nada pero fue muy rápido hay veces en que tú le pegas y tienes un buen buen tiro pero hay momentos en que quedas así seco porque no cuadra la plantilla millonaria está diseñada para vender arriba en el techo en la resistencia en los picos no tanto en el soporte cuando está en un punto donde se puede voltear y en Nasdaq una vez que cae rebota y se da la vuelta como pasó ayer y pasó el lunes entonces la plantilla está diseñada para lanzarla arriba ahí es una configuración que tiene no en el soporte arriba si está lanzada creada y como no estaba arriba tampoco le pegamos y ahí se voló así pasó este hasta mañana ya se cayó mucha gente por eso mi inquietud había gente que ha hecho dinero de seguro en las bajadas y Tron en las criptomonedas subía 30% las criptomonedas Tron la cosa ingloca Tron 35% Bitcoin se caía los índices se caían y Tron se iba al cielo una de las criptomonedas de China Superboa EOS yo dije el mundo está loco o sea Tron subiendo Bitcoin cayendo índices cayendo y Tron subiendo yo dije que cosa como que te chancas la cabeza este como que no encaja pero así son los activos son volátiles ayer cuando hablé dije una cosa eso se podía caer pero jueves o viernes antinóminas ya las nóminas ya pasaron ya mañana lo que pasa en nóminas creo que puede afectar a los índices en que retrocedan quizá un poco porque de ahí ver el escenario que cae hacia abajo es complejo o sea no digo que no pero está bien abajo pucha que ahí yo ya no pego nada es bien complejo está abajo es más fácil enfocarse en el euro en la libra en el oro y el petróleo esos tres ahorita los índices ya está muy loco demasiado está muy volátil al extremo entonces hay momentos en que tú sabes en que la volatilidad es buena cuando estás arriba para vender ya cuando estás abajo no ayuda mucho estás abajo arriba estaba por lo menos más fácil una vez que se desploma ya es otro escenario otro territorio entonces es un territorio muy volátil y uno sabe pues como capitán Jack Sparrow en qué territorios te metes y en cuáles no una cosa importante es siempre ir a defensiva cuando tienes una buena racha vienen las rachas de pérdidas y las rachas de pérdidas tienes que mantener tu cuenta este tienes que bajar las revoluciones y las revoluciones se bajan para mantener el equilibrio porque ganancias pasadas no hacen resultados futuros nunca nadie todo es probabilidad faltan cuatro muestras a cabo el año déjame un poco ahora más eso engorda va a estar gordo después come 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 hijita entonces el mercado puede siempre votar oportunidades pero la cuestión es el movimiento ¿qué eres? ¿está cerrando? sí, bueno ya apúrate allá ya nos vamos entonces el mercado siempre puede puede votar esas oportunidades dile la cuenta al tío la cuentica puede votar buenas oportunidades o sea siempre hay pero no hay que abusar siempre de una racha tienes que saber que los mercados son rápidos muy rápidos en momentos depende que activo sea si tú eres nuevo como siempre he dicho a los que se meten a los grupos de trading sublútero o quieren operar con la plantilla no te metas a los índices a menos que tu cuenta tenga más de 1500 dólares porque son muy rápidos enamórate del euro enamórate de la libra enamórate del arcap dolar franco enamórate de las divisas y entiéndelas es más fácil o sea más sencillo mantienes tu cuenta ten mucho cuidado de ser persuadido por activos más volátiles ultra rápidos así así al extremo porque te hacen rico te hacen pobre te pueden dar mucho o también te pueden hacer perder dinero las divisas no pasa eso a menos que uno sobre a palanque pues la meta super lotes archilotes y todos los lotes vistos y por haber acá está mejor entonces tienes que tener mucho cuidado así con y tener un plan de operación un plan un plan estratégico ahorita los índices ya no me gusta mucho se bajó yo en marzo le pegué y de ahí ya cuando se vino para abajo y se puso muy loco pasé ya pasé priola es que como que ya no le pegamos esa es una guaca una guaca así chévere una muy buena vista yo soy de los que necesito ver escenarios para luego pintar otros escenarios mañana entonces un poco de inspiración porque mañana ya la semana de todas formas hoy estaba muy loco todo al extremo demasiado estoy pensando como se movió todo tan rápido así es bueno meditar yo estoy meditando meditando de lo que sucedió en dos horas menos de una hora porque iba a tomar una decisión fue muy rápido la cosa violenta así a ras explosiva wow bueno ahí los veo todos los meses hay sesiones sesiones de cursos forex todo es con abatrix los que quieren entrar toda la actualización de la plantilla es exclusivamente con abatrix mientras está en el broker tiene una actualización que cada semana se lanza todas las semanas si te venden cualquier cosa por allá esa chatarra no sirve porque yo no lanzo ninguna actualización ok ese es uno y si quieres entrar también a ZuluTrade al sistema copiar traders es una opción que puedes rentabilizar tu dinero con tres ideas de divisas puras divisas así estamos más tarde debemos saber en qué está porque no sé en qué está el libro y la libra mañana son nóminas especulo datos negativos chau